¡Eh, tú! ¡Los ojos rojos han dejado tu ido a mi último mensajero, Dino! ¡Te pagaré si entregas esos paquetes lo bastante rápido! ¡Coge los paquetes cuando puedas ir a entregarlos! Hola soldados soy Sinigami Rem y bienvenidos a Borderlands 2. Estamos realizando la misión secundaria aunque llueva, truene o haya Scars. Esta misión estará disponible después de haber completado la misión secundaria anterior un motel a oscuras. Para activarla hazlo desde el panel de recompensas de Three Horns Valley. Tal y como se indica en el juego si es la primera vez que hacemos este tipo de misiones, si no conseguimos completar esta misión falible antes de que se acabe el tiempo o si no cumplimos alguna de las condiciones de la misión, tendremos que volver a empezar. Veremos que el contador marca 1 minuto 30 y ese es el tiempo del que dispondremos para recoger los paquetes, pero no nos preocupemos porque hasta que no se coja el primero que está ahí mismo encima del bus amarillo no empezará a contar el tiempo. Así que lo primero es coger con calma nuestro vehículo y ponerlo junto al primer paquete, entonces nos bajamos para cogerlo y nos montamos rápido en el vehículo. Conduce hasta la zona en donde están las marcas de la misión y ve hasta cada una de ellas para entregar los paquetes en cada uno de los bufones. El problema es que te puedes hacer un lío para orientarte, caerte al agua o atascarte en cualquier lado y perder un montón de tiempo valioso. Además que habrá varios enemigos por la zona y eso aún te retrasará más. La única parte buena de esto es que por cada paquete que entreguemos recuperamos algo de tiempo. Probablemente no lo logres a la primera, pero aprovecha y presta atención a la localización de los buzones para que al siguiente intento los localices más fácil. Tras entregarlos todos regresamos al panel de recompensas para completar la misión. ¡Viva a preparar contigo! ¡Dame todo lo que tienes! Ahí te quería ver yo. Por desgracia voy a tener que despedirte porque Dino se ha recuperado y puede volver al trabajo. ¡No me he recuperado! ¡Solo me has pegado unos zancos con cinta adhesiva! ¡Calla! ¡Así estás en plena forma! Bueno, te he dejado el finiquito en el buzón.